Estamos muy acostumbrados a ver a nuestro seleccionador nacional en su faceta de técnico... ...pero, ¿recuerdan al gran Luis Aragonés? El sabio de Hortaleza nace un 28 de julio de 1938... ...con 19 años debuta en tercera división con el Eurojeta de hoy en día... ...con 20, ficha por el Real Madrid que lo cede al Hércules Recreativo de Huelva y Oviedo. A partir de 1961, permanece tres temporadas en el Betis... ...y a la llegada de Vicente Calderón como presidente, ficha por el club colchonero... ...formando delantera con Mendoza, Ofarte, Abelardo y Collar. Su última Copa con los del Manzanares fue la antesala de uno de sus momentos más gloriosos... ...sería el 15 de mayo de 1974. El gol que Luis marcaba significaba la Copa de Europa para el Atlético de Madrid... ...sólo faltaban 30 segundos... ...pero el gran sueño se esfumó en el mismo estadio de Geisel en Bruselas... ...marcaba de nuevo el Bayern de Múnich. A falta de tres meses para cumplir los 35, consigue su tercera y última liga como jugador... ...a continuación pasaría a ser ya entrenador del Atlético de Madrid. Gran bagaje para nuestro seleccionador que ha jugado con el Atlético de Madrid... ...450 partidos marcando 215 goles. Con la selección nacional se vistió 11 veces y anotó tres dianas... ...y en el 70 compartió con Garate y Amancio el pichichi de la liga.